¿Continuarías con tu pareja si tiene un problema de adicción a una sustancia que tú le pediste que probara? Lo comentaría con un doctor y que el doctor nos recomiende a dónde lo podemos llevar. Si fuera el caso, pues claro que tienes que apoyarle y continuar porque estás haciendo algo con ello, ¿no? Sí recomendaría acudir muchísimo con un especialista, ya sea con psicólogo o psiquiatra para trabajarlas. Sí, sí, sí. A Michelle, precisamente ya llevan una relación estable y la verdad, yo le di toda mi confianza y la relación que he visto entre ellos ha sido muy buena. Yo espero que hagan una buena pareja, que formalicen su noviazgo, se casen como lo hicimos mi esposa y yo. Que todos los valores que les dimos los lleven a cabo, pero no sé, estoy desconcertado y ahorita me está diciendo, Rocío, que inhalas Popper o no sé qué sea esa cosa. Así es. ¿Y que Michelle esté de acuerdo con eso? No, al contrario, Michelle no está de acuerdo, por eso es que... Entonces, ¿cómo está pasando? A ver, tampoco le importa. Aquí su amiga fue la que le ofreció en primer lugar el Popper. ¿Qué? ¿Cómo es posible? O sea, tú la conoces desde la secundaria. A ver, sí. ¿Sí qué? No, 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 yo tuve una experimentación con el Popper, yo se lo platiqué a su hija. ¿Y eso qué? O sea... Aquí la persona, a ver, a ver, ¿con quién lo experimentó sexualmente? Es con Michelle. A ver, si Michelle es tan buen novio, ¿por qué lo permitió? O sea, los tres, o sea, no me cabe en la cabeza que los tres, bueno, es que también son unos pubertos, pero no es posible que tanta información... A ver, pubertos, Juan, pubertos no son, son adultos. Yo los puedo llamar pubertos porque no es otra cosa. Pues no, pubertos no son, hay bastante conciencia acerca de lo bueno y lo malo. Ahora, este, ¿hasta dónde una sustancia, es aquí lo que me hace mucho ruido, puede hacerte perder el sentido, la razón, el control? No lo sé, o sea, porque como son segundos aparentemente lo que dura el efecto de esta sustancia, entonces, ¿cómo es que dices, Ana, que se dio una relación con Estefany? Es que no tenemos una relación. No tienen una relación. No tenemos una relación. ¿Cómo tú, mi hija? Yo a su hija la conocí hace dos meses. Ok. Yo la conocí en una fiesta con ella. Ese día, pues yo nunca lo había inhalado, yo no sabía qué era eso. Entonces, ella me dijo, no, pues vamos a inhalar, no pasa nada. ¿Quién te dijo? Estefany. Ok. Entonces, yo lo inhalé. Entonces, de ahí empezó una sensación muy extraña por tener relaciones. Entonces, ¿tú te consideras...? ¿Tuviste relaciones con mi hija? ¿Heterosexuales? ¿Tú eres heterosexual, lesbiana? Yo soy bisexual. ¿Bisexual? Bisexual. Estábamos en un antro y pues nos besamos. Y pues de una cosa llevó a la otra y tuvimos relaciones. Ok. Pero no son, o sea, no se consideran pareja. No, lo que pasa aquí es de que yo me enamoré de ella en estos dos meses. No echen, o sea, que no se nos vaya el santo al cielo porque hay que... Tal vez ya no estamos, como dices, en aquellos tiempos en los que se cuidaba mucho eso, pero habiendo tanta información y que hemos platicado mucho y que le di la confianza a Michelle para que la cuidara, la guiara... Juan, ¿le digo algo? Yo ignoraba lo que eran los poppers. Así como sí. Sí, sí, o sea... Y muchos, ¿eh? O sea, vinieron varios y así como que... ¿Qué? Yo, en algún momento, yo hasta entendí puppets. Marionetitas. Sí, esos poppers, ¿qué es eso? Me trajeron la sustancia. Se la voy a mostrar en una pausa porque no quiero mostrar en televisión. Sí, creo que me la muestren porque... Para que nada más, para que la conozca. Pero de verdad que no es... No, pues es que no me cabe en la cabeza que tanta información de las drogas, el alcohol... No, pues le vamos a tener que poner así como con jeringa o a ver cómo porque pues ya es una realidad y hay que atacar ese problema, ¿no? Sí. Luego pasó, ¿qué entre ustedes? Bueno, pasó lo que quisieron que pasara entre las dos y... Sí, y yo me enamoré de ella. ¿Te enamoraste de Stephanie? Sí, pues llevamos saliendo dos meses. ¿Con una sola vez que estuvieron juntas? No, hemos estado juntas los dos meses. No, la satisfacción. ¿Te lo dije? ¿Dos meses de relación? Sí, llevamos dos meses. ¿Cómo? Solamente estoy con ella cuando... Son amigas de confianza. Cuando inhalo es cuando yo la busco a ella. Pero yo no me gustan las mujeres, simplemente me siento bien cuando estoy... Pero eres bisexual. No, sí, así es, bisexual. ¿Eres bisexual? Heterosexual, más bien. Heterosexual, pero a ver, espérame. ¿Cómo? ¿Le gusta estar conmigo? Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a una recomendación y Irene que nos diga exactamente qué sucede. Porque, a ver, si soy heterosexual, solamente he estado con hombres. Y es mi primera vez estando con una mujer. Pero la primera vez, pero tiene una relación de dos meses y continúa con Michelle, ¿no? ¿Cómo se cataloga esto? Bisexual, heterosexual, ¿qué fue? Amigos de confianza. Amigos de confianza. Porque a mí las mujeres no me gustan. O sea, yo las veo y no me gustan. ¿Tú qué has hecho? O sea, no es posible ser... Es que yo no sabía nada de... ¿Cómo te atrae? Déjame ir a una... Sí, no lo hubieras dejado así. Déjame ir a una recomendación porque sí...